Las gracias a Dios por otra oportunidad que nos regala de poder conocer un poco más de los trabajos, de la vida, ese perfil de los jugadores de béisbol, en este caso uno de grandes ligas. Una historia preciosa que va a comenzar desde sus inicios cuando era apenas un niño que podía caminar hasta hoy, un joven que ha triunfado en el béisbol y que prontamente nosotros queremos también que otros tomen de ejemplo la vida de Pedro Payano, Franco Macorizano, que a continuación vamos a conocer un poco más. Pedro, gracias por permitirme llegar hasta tu hogar y conocer un poco más de ti, de tu vida, que no es tan fácil lo que vemos ya, ese material terminado que lanzó en Grandes Ligas. Gracias, muchas gracias a ti por permitirme la oportunidad de hablar contigo. Pedro, tú eres un joven de barrio, tú eres un joven que naciste y te criaste en uno de los sectores más conocidos, más importantes de San Francisco, pero te mantienes aquí, te mantienes con esta gente. Y esa es la pregunta inicial, ¿por qué prefieres, teniendo la posibilidad tal vez de estar un poquito más cómodo e irte a otros lugares, te mantienes aquí cerca de tu familia? Bueno, como tú sabes, yo fui nacido en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, pero me crié aquí, aquí en San Francisco y yo siempre he sido pegado con mi familia. Bueno, yo era loco con mi abuelo. Este barrio para ti es una cosa, todo el mundo es ribetín. Sí, 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 por aquí todo el mundo me quiere, todo el mundo me ama. Eso es lo más importante. Pedro, ¿cómo tú comenzaste a jugar béisbol? Porque a veces, y tú vienes de una familia de jugadores de baloncesto, tu padre que fue profesional en los eventos superiores aquí también en Estados Unidos, tus tíos que juegan amateur, pero juegan baloncesto, no juegan pelotas. Y el caso tuyo, la inclinación para este deporte. Bueno, yo siempre tuve simpatía por los dos lados. Iba con mi padre a la cancha, él siempre me llevaba, pero siempre tuve simpatía por el béisbol. Me gustaba mucho Pedro Martínez, Alex Rodríguez. Siempre me mantenía viéndolo y yo empecé temprano también en esto de béisbol. Como eso de los cuatro o cinco años, mi tía siempre me llevaba a la Liga Latinoamérica, a Tillo. Y ahí duré como hasta así, duré como hasta los diez años. Con Rudy, ahí fueron los primeros pasos. Ya después de ahí, ¿a dónde vas? ¿Cómo se da cuenta tu familia? ¿Cómo se da cuenta el entrenador que en ese momento está contigo? Que las cosas pueden ser diferentes, que puedes convertirte en un pelotero profesional. Bueno, luego de ahí pasé donde Jampa. Duré como hasta los trece años donde Jampa, recuerdo. La Liga María. Sí, pero después de Jampa pasé donde Chicho Campos. O sea que Chicho Campos es un tipo que tiene mucha experiencia. Y yo era bateador, él prefirió hacerme piche, porque él tenía buen swing, pero no le daba un coco. Y él tuvo la visión de hacerme piche porque tenía buen brazo. Y me cambiaron a piche, entonces Robert Bonnelli tuvo la gran idea de llevarme a donde Iván Novoa, a la capital. Y ahí fue donde todo empezó. ¿A qué edad comenzaste entonces a lanzar? Tú hablas de que Chicho... Trece años. ...fue el que se dio cuenta cuando tú llegaste a su escuela. Una escuela que por cierto de mucho prestigio, en San Francisco de Macorí, Chicho Campos, que fue gerente de los gigantes del Cibá en una temporada, uno de los más jóvenes. Y un hombre responsable. A los trece años ya tú dejas. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque normalmente el niño, como tú en ese momento de trece años, cuando le hablan de que ya no va a batear, como que no le gusta mucho. No, yo, si tú supieras, yo lo acepté tranquilamente. Eso fue un día un juego. Ah, mira, ven, pa' que piche. Me metieron a pichar, me acuerdo que es Uli Bonnelli, mi amigo. Me dijo, mira, así se agarra la curva, así se agarra la reta. Y tiré bien mucho detrás, y tiré como ochenta, ochenta y una millas. Y buena curva. Y Chicho Campos dijo, no, aquí es. Entonces, como a los varios meses, luego de estar trabajando como piche, Robert Bonnelli tuvo la gran idea de llevarme a la capital de donde Iván no va. ¿Iván es que te firma? Sí. ¿Qué organización? Texas. Los Rangers de Texas te firma Iván. ¿Qué año fue eso? ¿Y cuánto tiempo tú estuviste ahí hasta que llegó ese momento que más adelante vamos a conversar? Filme julio 2 de 2011, pero mi primer año fue 2012. ¿Jugaste verano y...? Sí, jugué tres veranos. ¿Por qué jugaste tres veranos? Sabe que mis inicios, a lo primero yo era un poquito rebelde, me metí en algunos problemas que me complicaron un poco, pero con el tiempo, tú sabes, a través del tiempo fui madurando y fui aprendiendo muchas cosas y ellos, yo tuve un problema que ellos me iban a suspender, pero en vez de suspender, me prefirieron dejarme en Liga de Verano, ¿sabes? Una especie de castigo. Claro. Y, pero ya, cuando ellos vieron la madurez, entonces ahí me mandaron a Estados Unidos 2015. Ellos fueron consistentes, persistentes contigo, vieron el talento, sabían que tú podías mejorar esa parte como joven de tu conducta, de tu temperamento, que es algo que básicamente cada quien tiene el propio. Claro. Y te dieron una oportunidad que hoy tú la valoras. Sí. Algunos compañeros de esos veranos que llegaban con menos talento posiblemente y se iban más rápido en ese momento, nárrame tú un poquito. Este llegaba, nada más jugaba un verano, se iba, algunos dos, y tú tuviste que jugar tres. Yo tengo, yo tengo, tuve muchos amigos en los que tuve en TESA. Bueno, Jonathan Hernández, Richardson Peña, Marco Diplán, fueron gente que, por ejemplo, Richardson Peña también jugó tres veranos, pero viajó primero que yo porque él jugó, su primer año fue el mismo, el mismo año, no. Él jugó el mismo año que yo firmé. Pero sí tengo muchísimos amigos que te cuento y viajaron primero que yo, pero ya yo sabía que era por, por, o sea, por problemas. Esperando tu oportunidad tú estabas, que no era un asunto de que no tenía las condiciones, que no estaba la calidad de pelotero. Sí. Y la familia, me imagino que estuviste cerca de tu familia, que en ese proceso de madurez, que en ese proceso de que las cosas cambiaron positivamente, la familia tuvo que ver contigo. Sí, siempre, siempre. Mi familia siempre ha sido el motor. O sea, sin ellos, ellos siempre están encima de mí dándome buenos consejos, diciéndome tira para adelante, nunca me dejan caer, siempre están encima de mí. Tomaste mucho tiempo y todo el mundo que conoce tu familia sabe que creciste, firmaste. Tuviste mucho tiempo sin tu padre, una relación que es preciosa. Yo conozco tu padre, de hecho, el que más adelante vamos a ver a Pedro Payano, padre, y va a ver tu mismo rostro. Pero la gente sabe que no solamente físicamente. Pero eso que tanto pudo afectarte a ti en lo que mencionas, en esos inconvenientes que en principio como joven tuviste, no tenerlos acerca a él, no tener la oportunidad de ir al play con él como antes, como al principio cuando niño. ¿Qué tan importante fue eso para ti? Fíjate, fue bastante importante, pero yo, como siempre digo mi padre, mi primer padre fue mi abuelo. Ese es mi padre número uno y luego mi papá. Porque es algo increíble, como yo, o sea, la comunicación que yo tenía con mi abuelo. Mi abuelo decía que primero yo y luego sus hijos. Entonces, a mí nunca me faltó el apoyo de un padre. Mi papá siempre se mantuvo saber tanto conmigo, pero yo tenía ese padre aquí que era mi abuelo. ¿Tu abuelo no está? No está, murió 2011, noviembre 15 del 2011. Estamos hablando prácticamente del mismo año que tú firmaste el profesionalismo. Y por lo que me acabas de contar, tu abuelo fue tu padre, no biológico, pero además de que los abuelos siempre tienen algo de que te apoyan, que son... Y tú eras, como lo dices tú, ¿no? Uno de sus favoritos. Claro. También tuve a Chico, Chico Payano. Tu tío. Que también fue como un padre para mí. Siempre estuvo conmigo, en la buena, en la mala, siempre. ¿Tú te sientes hoy... ¿Qué edad tienes tú, Pedro? 25 años. A los 25 años, ¿tú sientes que ha valido la pena todo lo que pasaste, todas las cosas como fueron, y a dónde has llegado el día de hoy? ¿Te sientes que ha valido la pena el proceso? Creo que sí, porque he aprendido mucho. O sea, todos esos tropiezos que tuve tiempo pasado, hoy en día me han hecho madurar. Conforme con lo que Dios te ha dado. Claro. Con tu familia. ¿Cómo eres tú en la vida personal, dentro de lo que podamos tocar? Hay cosas que uno no la toca, pero... Claro. Tu familia, eres casado, eres soltero, tienes hijos. ¿Cómo es tu vida hoy, ya un joven maduro de 25 años? Bueno, estoy casado. Mi esposa se llama Chanil García. Tengo un hijo de un año y siete meses. ¿Un hijo de un año de 25 años? Me dicen el terremoto. Elian Payano. Y soy muy apegado a mi familia. ¿Tu familia? Yo siempre paro en chelcha aquí. O sea, yo no estoy viviendo aquí en esta casa, pero yo paso... La mayoría de mi tiempo la paso por aquí, siempre. ¿Ella viaja contigo o tú vas solo? No, ella siempre viaja conmigo. Ella siempre está contigo, te acompaña. Ella es la que te escucha, tu compañera, tu amiga. Eso es muy importante para una carrera de un pelotero en este caso. Pedro, ¿qué te parece si tocamos, de manera breve, cuando llega el momento de que ya no vas a jugar verano? Ya supiste que vas a viajar. Ese es el proceso, el paso que después de firmar, todo el mundo espera. Porque algunos no llegan a hacerlo. A veces se descuidan, a veces firman con talento, pero no trabajan. Y bueno, pues no llega en la mayoría de los casos esa oportunidad. Cuando tú supiste que ibas a viajar, que ya ibas a ir a Estados Unidos. Cuéntame un poco sobre eso. ¿A quién llamaste? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo tengo el esposo de mi tía Giselle. Se llama Luis Bernardo Marmolejo. Ese es mi fan número uno. Yo siempre le cuento las cosas a él primero. Y él lo único que me dijo fue, bueno, a meter mano. Entonces, inmediatamente yo supe que ellos me iban a mandar. Yo dije, bueno, yo perdí mucho tiempo. Por cosa que yo mismo me cerré la puerta. Este es mi momento. Creo que 2015 fue mi mejor año en béisbol. Tire 90 y ni efectividad de 1 a 11. Con 80 y pico de ponche. ¿Eso fue qué liga? Piché la rookie. Nada más duró un mes. Y luego me mandaron hacia la media. De una vez. Y fui campeón ese mismo año. ¿Apostó por ahí? El anillo está por ahí. Sí, andan todos por ahí. Tengo cuatro anillos de campeón. O sea, que tú subiste en el 15 y del 15 al 20 ha ganado cuatro torneos en Estados Unidos. No, yo gané dos torneos en Dominicana y dos en Estados Unidos. Ah, muy bien. Tomando en cuenta, Pedro, que ya después de uno lanzar ahí, viene otro año. Las expectativas son más altas. El trabajo también debe ser mayor. Perdiste tiempo, pero al final no se pierde tiempo en pelota. Creo que lo aprovechaste para madurar como pelotero, para mejorar cosas. Llegaste a AAA y tú sabes que las puertas de Grandes Ligas están más cerca. Sí. Un año que posiblemente tú pensaste que podías subir primero, que no fuese el 2019. Pensaste en el 17, en el 18. Ya tengo las cosas, puedo subir. Y no lo hiciste. No. Porque, fíjate algo, yo tuve dos lesiones. Que fueron mis dos muñecas. Una la rompí haciendo entrenamiento. Que fue la izquierda y la otra me la rompieron de una línea. Entonces eso me atrasó un poquito. Pero el 19 fue el año que yo, que yo dije, bueno, yo voy por encima de este año. Bueno, el 19 fue el año que yo puse mi mente en Grandes Ligas. Yo no quería jugar otra liga que no fuera Grandes Ligas. Durante ese año. Empecé AA. AA, duré May algo, AAA, May algo también y ahí subí a Grandes Ligas. Subí a Grandes Ligas. Ese momento de Grandes Ligas, nárrame. Yo estoy trabajando en AAA. El manager siempre acostumbra a llamar a los debutantes, le daba una noticia. A veces uno se asusta un poquito, escuchando como me lo han contado otros peloteros. ¿Cómo fue el momento tuyo? Bueno, yo recuerdo que dos días antes me dicen, yo siempre he sido abridor, me dicen, tú vas a tirar a Doini. ¿Cómo Doini? Dice, sí. Esos me mandaron a decir, ¿sabes los jefes? Bueno, está bien. Luego que tiro los Doini, a los dos días, siempre del clubhouse salen dos guaguas, una más temprano y la otra, ¿sabes? Y recuerdo que yo me quedo para la última guagua, nos quedamos unos amigos ahí hablando y eso. Y recuerdo que camino al hotel, me llama el manager y me dice... ¿El teléfono? Sí. Me dice, ¿hello, Payano? Digo, sí, soy yo, Wood. Digo, hey, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Me dice, mira, te estoy llamando porque tiene un vuelo temprano mañana. Yo en mi mente digo, ¿cómo un vuelo temprano mañana? ¿Qué pasó? Me bajaron. O sea, yo en mi mente, digo, ¿cómo un vuelo temprano? Y dice él, sí, te subieron para Grande Liga. Yo duré como 40 segundos en el aire. Y él me decía, hello, hello. Y ahí mismo yo entré en razón. ¿Cómo se llama tu manager que te da la noticia de AAA? Solo recuerdo, era un anillo nuevo, apellido Woods. Woods. Ese momento, cuando tú dices, cuando tú dices, voy para Grande Liga, la primera llamada que no siempre hace, llega a llamar a alguien, o el que está al lado se lo dice. Vamos a narrarme esa parte. Vamos a hacerlo después de un corte. ¿Qué te parece, Pedro? Si tú te mantienes concentrado. ¿A quién fue que llamaste? Después que colgaste ese teléfono, lo primero que hiciste, con los compañeros que ibas en el agua y todo eso. Continuamos con una historia preciosa. Pedro Payano, Franco Macorizano, lanzador de Grandes Ligas. Pedro, tú tuviste, tienes la oportunidad de ver a tu hijo jugar béisbol. En cualquier nivel, lo importante es que tienes la oportunidad de verlo. Pero hace un ratito él hablaba que cuando no te tenía a ti, tenía a su primer padre, que era tu papá, que era su abuelo. ¿Te daba tranquilidad saber que él contaba con ese apoyo, aunque tú no estabas presente? ¿Qué te digo? Más que orgulloso de que él diga eso, me siento súper bien. Porque que él considerara a mi papá, a su papá, es algo para mí sumamente que me llena de orgullo. Porque saber la forma que mi padre nos crió a nosotros y lo estaba criando a él, tú sabes cómo son los abuelos de apoyadores, me llena, me llena de satisfacción. Me llena de mucha paz el saber que aunque hoy no esté, el que debe sentirse orgulloso de él es mi padre. Recuerdo una frase que me dijo, nunca se me olvidaba, me diste un niño, te voy a entregar un hombre, mi papá. Hablaba de su inmadurez, por eso estuvo unos años más en la liga de verano. Tú estabas pendiente, tú sabías que tenía que cambiar y tú sabías como padre que ese momento tenía que llegar, porque de lo contrario, su carrera como pelotero y posiblemente hasta su propia vida. Cuando un jugador joven no logra, lo sueña, a veces no es lo mismo para él. Sí, recuerdo que muchas personas se acercaban a mí o me escribían o me decían, mira, habla con Pedro o cuando tú tengas la oportunidad. Yo recuerdo, yo le escribía a él semanalmente. Semanalmente yo le escribía una carta, yo le decía, yo lo que quiero de ti, que tú madures, que tengas disciplina, que sepas que en el deporte lo que pagas es lo que tú trabajas. Lo que yo haga hoy es lo que me lleva mañana a ser mejor, ¿me entiendes? La inmadurez de él, yo le decía, tú tienes que entender, yo no estoy, pero están mi hermano, chico, tú lo conoces, y mi padre, que son más que yo, ¿me entiendes? Respétalo, sé humilde, mantente siempre humilde, que es lo que te va a llevar a ser lo que tú eres. Pedro, cuando él va a debutar en Grandes Ligas, él dice que te envió un mensaje, ese momento, ¿tú lo esperabas o te sorprendió? ¿Cómo te digo? De verdad, Junior, para mí fue, no tengo ni palabra para describirlo. Yo estaba, yo estaba acostado. Él me escribe tempranito y veo el mensaje como 20 minutos después cuando me levanto y me puse nervioso, digo, salgo corriendo por donde mi mamá y le digo, mami, no sé qué decirte, tengo que llamar a Chico porque a Pedro Julio lo llamaron para Grandes Ligas y en realidad yo ni sé cómo me siento. Cuando él me llama, que ya hablábamos normal, que una hora después me dice, papi, me voy, que tengo que irme, que el camino para que le digo, mi hijo, no me diga nada y vete tranquilo, que yo es lo que te quiero ver en la televisión. ¿Tú estás perdiendo ese día? Te digas adelante, a ver los dos. Yo no, desde que él está, que yo volví al país, desde que él está en Ligas Menores, yo no me perdí un juego. Muchas veces, tú sabes que nosotros somos enfermos, yo soy prácticamente enfermo con el baloncesto y dejaba de ir a la Liga. ¿Y por qué Pedro no vino? Que Pedro va a pichar. Doble A, triple A, juego de Grandes Ligas. Uno solo no me perdí. Yo me siento en la televisión y es como si yo digo, wow. A veces yo digo, Dios mío, mi muchacho, como que no, tú entiendes, algo como que no me lo creo. Yo quiero preguntarte, ¿qué te espera de Pedro en lo adelante? Porque él habla de consistencia. Pero tú como padre, ¿qué quieres, qué buscas, qué le pedirías a Dios para él? Que siga madurando, que siga madurando, Junior. Porque aunque Pedro hoy sea un hombre, sabemos que a los 25 años todavía no estamos realizados. Tiene un hijo, que es por quien debe velar. Tiene una esposa, una bella familia. Que se mantenga humilde, que siga trabajando, que es lo más importante. Pedro Payano, lanzador de béisbol de las Grandes Ligas, que realizó su debut. Uno de los dominicanos que debutó en la temporada 2019. Es nacido en Nueva York, pero es Franco Macorizano. Su familia reside en la calle 27 de Febrero, muy cerca de la cancha del Club San Martín de Porres. Por lo que nosotros realmente nos sorprendemos. Toda su familia, jugadores de baloncesto. Y este hombre es un lanzador. Y no solamente eso, es un lanzador de Grandes Ligas. Pedro, esa noticia, el que estaba a tu lado, ¿fue el primero que se enteró o hiciste una llamada? Cuéntame sobre esa experiencia. No, no. Bueno, mi compañero que estaba a mi lado, recuerdo que en ese momento tenía un compañero, Miguel Pozo, que era mi roommate también. Fue el primero que yo le conté. Él fue el primero que lo sumó. Pero de mis familiares, el primero que yo llamé, que le dije la noticia fue a mi padre. Porque mi abuela no estaba en la casa, estaba en la iglesia. Mi padre y Marmoleo fueron los primeros que se puso. ¿Lo llamaste? Saludos. Sí. ¿Qué es lo que hay? ¿Tú acostumbrabas a llamar a esa hora? ¿Ellos se sintieron? No, no. Lo que pasa es que en el estado que estaba, no recuerdo muy bien, pero era en AAA en Kansas City, en el equipo de Kansas City, había como tres horas de diferencia. Entonces yo le dejé un mensaje, llamé, no respondieron, pero le dejé un mensaje. Entonces yo le dejé saber a mi padre y mi padre le dejó saber a Marmoleo. El hombre va para Grandes Ligas y se armó el corredero. ¿Y tu debut? ¿Cómo fue tu debut? Cuando llegaste al estadio, cuando pisaste Grandes Ligas, ¿cómo te recibieron los demás peloteros que ya sabían que tú ibas a subir? ¿Y cómo fue ese primer partido? Bueno, creo que cuando subí, boté un poquito la presión cuando llegué al clubhouse, porque había muchos compañeros que ya tenían amistad con ellos. Por ejemplo, Norma en Mazara, nosotros filmamos juntos, donde iban, donde iban no vos. Elvi Andrew me trató muy bien, que es uno de los veteranos, Odor. Y estaba Guzmán también, José Leclerc, que fue quien más apoyo me dio. Y yo me sentí bien cómodo cuando subí. El problema fue cuando yo salí al terreno. ¿Ese primer día? Sí. ¿Ya uniformado y todo? Sí. Cuando yo salí al terreno, que vi toda esa gente, yo ni me lo creía. Duré como un minuto corriendo y yo pensaba que estaba en un sueño. Viendo a los demás, Minnesota, bueno, muchos dominicanos también ahí. Jorge Nelson, te tocó un año que tenías gente que por lo menos lo habías visto. ¿Tú conocías a Nelson, conocías a Jorge, que también eran dominicanos ahí? Sí, claro, claro. O sea, no lo conozco personal, pero sí he escuchado de ellos. O sea, lo he visto, claro. Y además, para enfrentarlo hay que conocer un poquito. ¿Y cómo fue tu primer partido? ¿Cómo actuaste? Recuerdo que entré en el rol de relevo. Estaba pichando Chávez como abridor. ¿Y Jesse? Sí. Y recuerdo que me dijeron, tú vas después de... No importa en qué situación él esté, tú vas después de... Bueno, pues recuerdo que me llamaron. El hombre. Yo ni me lo creía. ¿Ese camino de Culpen al Montículo? Tú sabías que este mundo te estaba mirando aquí, que este mundo estaba pendiente de la República Dominicana. Bueno, el camino no se me hizo tan largo. El problema fue luego que yo tiré los ocho picheos de calentamiento, cuando yo miré para arriba. Hay que arrancar. Yo no me sentía a los pies. Yo pensaba que yo iba a ser una loquera, no sé. Pero luego que hice el primer picheo, ya se me fue la presión. Entonces yo dije, bueno, ya me siento en casa. ¿Y quién fue ese bateador? No siempre recuerdo. González. Apellido González. ¿Ah, Marvin? Sí. Él fue mi primer lado en Gran De Liga. Tu primer lado, porque no te pregunté cómo te fue, pero ya fue el primer lado. Sí, porque mi primera salida en Gran De Liga, recuerdo que tiró un inning, un solo inning. Porque luego de eso, el juego se puso cerca y trajeron a Leclerc. Yo iba como rol de relé a volar, pero el juego se puso cerca, se puso como por una carrera y ahí mismo trajeron a Leclerc. Sí, cambió el juego, sobre todo porque estás debutando. Lo más probable es que eso que te pasó, el manager, el coche, el picheo, lo sintieron. Un poquito de nervios, un primer día, se dan cuenta, gente que está acostumbrada a eso. Pero ya después de ahí, cuando tú llegaste al Clubhouse de nuevo, en ese momento el Doghouse, luego el Clubhouse, las felicitaciones, buen trabajo, ya te vas quitando ese tipo de presión. Y te vas sintiendo en confianza. Claro, luego que salí del inning, me sentí normal, como si hubiese estado en un juego de triplar. Normal. Normal. Entonces cuando entré al Clubhouse, que revisé mi teléfono, tenía 200 mensajes en WhatsApp, tenía 200 en Instagram, tenía gente escribiéndome por Facebook. O sea que fue, me sentí súper bien con el apoyo masivo que me dio el pueblo. Toda la República Dominicana estaba pendiente, más aquellos dominicanos que estaban en sintonía contigo, porque va a debutar Pedro Payano, un hijo de San Francisco. Tú sabes que San Francisco de Macorís no tiene una cantidad de peloteros tan extensa, una historia que podemos mencionar la mayoría de los más estelares. Pero dentro de esos peloteros, tenemos a Hansel, tenemos a Stanley Javier, siguiendo más para atrás, tenemos a su padre, Don Julián, obviamente, tú no lo viste. Tenemos a Richard Ureña, de los que están jugando recientemente. Luis Daniel, que me imagino que como estuviste en la liga lo conocías desde antes. Luis García, que aunque no es de los gigantes, pero Wandy Peralta aparece como lanzador. Aparecen algunos lanzadores. Es la posición donde San Francisco ha tenido menos talento, tomando en cuenta los dos tipos de peloteros. El jugador de ofensiva y el lanzador. En tu caso, una responsabilidad que no te quiero cargar, pero tienes una oportunidad preciosa de convertirte en un lanzador estelar de las mayores, porque debutaste el año pasado, lo hiciste bien continuamente, te daban la oportunidad, te tocó abrir, tuviste un rol importante. Sin embargo, cambias de equipo. ¿Cómo tomaste ese momento cuando te diste cuenta que realmente ya no ibas a continuar en la organización que tú creciste como pelotero? A mí lo que me preocupó más fue las amistades que ya yo tenía con el equipo. Las amistades que yo tenía dentro del equipo. Tus compañeros. Pero de los demás me sentí normal porque los mes me han dado un seguimiento fuerte. Se han mantenido contacto conmigo desde que llegué al país. Y siempre, bueno, ayer incluso estuve hablando con el Pitching Code de Bullpen, de Grandes Ligas. Me han llamado todos y siempre se mantienen al tanto conmigo. ¿Estás conforme de que sean los Mets de Nueva York que te haya firmado? Salir de Texas no es agradable por todo lo que tú me acabas de decir, pero que sea la organización de los Mets de Nueva York que te firme. ¿Te sientes conforme? Sí. ¿Ya has conversado con algunos compañeros que vas a tener? Personas que van a estar ahí. Hay un dirigente dominicano que es conocido. Sí, eso estuve viendo. ¿Tú conoces a Luis Roa? No. No he tenido la oportunidad de conocer a Luis. No, no he tenido la oportunidad. Luis es un dominicano que tiene un temperamento ejemplar. Yo sé que esas oportunidades que tú vas a recibir, que debes aprovecharlas. ¿Cuál es el contrato que tienes? ¿Te liga menos? Sí, tengo como invitación al campo de entrenamiento. ¿Y tú te sientes confiado de que vas para allá con un objetivo? Bueno, yo he trabajado para eso. Objetivo fuerte. ¿Qué tú estás haciendo ahora, Pedro? Porque cuando el pelotero viene a Estados Unidos, muchísimas veces estábamos hablando de noviembre, diciembre, antes un poquito. ¿Qué tú estás haciendo todo ese tiempo? ¿Sabes? Yo tiré en la liga de aquí. ¿Tú vas a tener un otro? Creo que duró un mes. Tiré algo, unos 6, 7 innings. Pero ya a mediados de diciembre, decidí no pichar más. Y ahí fue donde decidí que debía ponerme ready físicamente. Porque donde tú aguantas una temporada completa es con el trabajo que tú haces aquí. El trabajo que tú haces allá es para mantenerte. La gente piensa que ser pelotero es una bendición y lo es, pero ser pelotero de Grandes Ligas conlleva muchos sacrificios. ¿Qué tú haces cuando tú te despiertas? ¿A qué hora tú te despiertas? ¿Cuántas horas tú entrenas? Todo lo que tú estás mencionando. ¿Tú puedes narrarme un poquito para que la gente entienda que no es tan cómodo como se ve? Bueno, yo despierto a las 7 y media. Mi entrenamiento empieza a las 8 y 10 de la mañana con Oscar García. ¿Tú trabajas con Sport Training? Sí. ¿Tú físico? Luego de eso voy al Perdomo y hago mi rutina de tiro, de aparato. Me está ayudando mucho mi amigo José Monegro, que fue pelotero por un tiempo también de los Rangers. Ahora mismo está entrenando muchachos, pitches. Y él ha sido parte fundamental de muchos arreglos que yo debía de hacer y lo he logrado con su ayuda. Bueno, uno cuando ha lanzado en el béisbol de grandes ligas y no tiene lo que ya tú conseguiste, aparte de madurar como persona sobre todo, lo de pelotero llega más adelante con lo que estás haciendo. Uno recibe los consejos y lo escucha de cualquier persona, porque cualquier persona te puede decir algo que te pueda hacer interesante. ¿Tú eres ese tipo de persona ya? Sí. ¿Tú escuchas, no importa quién es, lo analizas, si tienes razón lo haces? Claro, sí. Yo soy de la persona que escucha el consejo, si encuentro sentido en lo que me está diciendo, si yo siento que ese consejo que me están dando me va a ayudar, entonces yo lo tomo. Si yo siento que no, entonces lo dejo salir. Vamos a devolver un poquito. Cuando tú estás en grandes ligas, ya los nervios no están, ya tú estás lanzando normal, ya tú estás loco porque llega el día que te toca, porque ya tú estás en confianza. ¿Cuál es el equipo que te toca con este equipo? Hay mucha ofensiva, caramba. Me toca pensar cómo trabajarlo. ¿Cuál es ese equipo complicado y cuál es el bateador que te dio un poquito más de complicaciones también? Bueno, a mí me subieron por un día. ¿Por qué dijiste usted en una división, o estabas en una división tan difícil donde estaba el mejor pelotero del mundo? A mí me subieron por un día, pero me bajaron el mismo día. Yo duré, luego de eso, duré como semana y media y volvieron y me subieron y entonces vine en el rol de abridor. Pero un relevo tiró un inning y dos tercios antes que yo. O sea, él abrió, un relevo abrió y yo lo seguí. Eso le dicen pickieback. Y recuerdo que esa fue mi primera salida como abridor. Tiré cinco innings y ponché siete. ¿Ningún equipo que tú te hayas enfrentado que no te tenía como ese poquito de temor? Porque caramba, joven, debutando y que te toque lanzarle a los angelinos con Mike Trout en la alineación. Bueno, Minnesota. Minnesota. O sea, que ahí había muchos buenos peloteros. ¿Tú debutaste contra Minnesota? Sí, pero solo tiró un inning. ¿No te tuviste que enfrentar al grueso de esa alineación? No, pero Nelson Cruz no estaba cuando ninguno de los dos días que yo le lancé. Pero sí me enfrenté a Sanó que tuvo tremendo años. ¿Y qué tal? Lo ponché dos veces y luego le di el base por los dos. Saliste ganando. Si Sanó te ve, no va a estar muy conforme. Entonces, cuando uno está como joven, ¿cuál es el pelotero que tú? Te hablaste de Pedro, pero ya como eras niño. Ya cuando estás jugando y vas buscando una firma, ¿cuál es el pelotero que seguías, que era tu ejemplo, que tú querías ser como él? Yo siempre quise ser como Pedro Martínez. ¿Tú conoces a Pedro? No, nunca. No he tenido la oportunidad de conocer a Pedro Martínez. Alguien que tú admirabas, que entonces te enfrentas o estás con él y tuviste la oportunidad de saludarte. ¿Quién ha sido esa persona? No, todavía no me ha tocado. Es que como bateador, mis bateadores favoritos fueron Manny Ramírez y Ale Rodríguez. No, pero tú... David Ortí también. Es que tú tenías un punto muy selecto, Pedro. David Ortí también. Pero tú tienes 25 años de edad, o sea, y esos son peloteros que ya... Tú estabas pequeño. Lo que pasa es que desde pequeño yo siempre he simpatizado mucho por la pelota. Y en la Liga Dominicana. Te toca lanzar con un equipo que no es el de tu pueblo. Esa no es tu culpa. Te escoge un equipo de otra ciudad. Trabajas con ellos. Tuviste la experiencia, lo mencionaste este año. Eso es ser profesional. Nacer en una... Bueno, tú naciste en Nueva York, pero criarte en San Francisco. Posiblemente creciste con la intención de en algún momento lanzar con los gigantes. Pero no fue tu culpa porque son los toros que te escogen en ese sorteo de novatos. Pero subir al Montículo, enfrentar a los gigantes, de hecho, en alguna ocasión. Ese sentimiento de ciudadano, de doliente, pero de profesional sobre todo. Bueno, para serte sincero, lo único que yo encuentro un poquito difícil es el viaje. O sea, es de punta a punta. Pero el equipo de la Romana siempre me ha dado mucho apoyo. Te ha tratado muy bien. Sí, muy bien, siempre. ¿Tú te sientes en familia ahí? Sí, sí. De hecho, he hecho muchos amigos ahí dentro del equipo. Pedro, por ciento cero, todos también han ganado esta noche estos anillos. O sea, otros más. Uno más. ¿Cuántos anillos tú tienes? Ya te hablaste de que tenía dos de aquí, ¿no? Sería el tercero. No, yo tengo cuatro anillos. ¿Cuatro de aquí? Yo tengo, no, yo tengo cuatro anillos de liga, dos de liga de verano, uno de la media y uno de la clase A fuerte. Dos de Estados Unidos y dos de la República Dominicana. Este sería el primero de la liga de invierno. Sí. Es que es mi primer año que picho también. Sí. Es la primera vez que lanzo aquí en la liga dominicana. O sea, que tú posiblemente te pongas el anillo después de haber trabajado un mes con el equipo de los toros de leche. ¿Tú te mantienes en comunicación con ellos? O sea, ellos están jugando, tú estás pendiente, ves el partido, llamas a un compañero que estaba ahí, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí, sí, siempre me mantengo viendo los juegos. Y tengo varios compañeros, por ejemplo, tengo un compañero que me hice muy buen amigo de él. Él se llama Luis Santos de Bonao y siempre nos mantenemos en contacto. ¿Qué tú haces aparte de jugar pelota, Pedro? O sea, te levantas, tu rutina, te vas para el play, llega a tu casa. ¿Qué es lo que tú haces, otra cosa? Jugar a dominó y hace cuentos con mis amigos. ¿Cómo? ¿Y por qué es que todos los peloteros quieren jugar a dominó? Explícame eso. Todo el problema es que ahí no hay peligro. Ahí no hay peligro. ¿Pero y cómo que no hay peligro? No, claro que no. Hay gente que yo lo veo discutiendo de una forma que yo digo que mejor jugar, tirarse como boxeador, falsa boxeador. ¿No te ha pasado eso? Claro. ¿Quién es tu frente? Giancarlo. Ese es un primo mío que es como si fuera mi hermano. ¿Entonces tú vas en contra de chico? Yo juego en contra de hasta de papi. ¿De Pedro también? Pero él y yo discutimos hasta cuando ganamos. Pues te estoy diciendo. Es que te estoy diciendo. Es un asunto. Y para nosotros concluir, te dije en principio que tuve la oportunidad de jugar con tu padre. Que me trató de una manera impresionante porque yo era muy joven. No es que él sea muy viejo, pero él tenía el control del grupo. Con tu tío chico, a otro nivel, porque tu padre fue profesional. Y con Lenin que de los tres ha sido el menos bueno. Para todos los que Lenin es de los míos. Sin embargo, tú jugaste pelota. Era un contraste totalmente opuesto a lo que hizo tu familia, el seguimiento. Y me dijiste que no te arrepientes. Que al contrario, te sientes conforme con lo que Dios te ha regalado y te ha dado en esta vida. Tú estás consciente que falta más de lo que has conseguido. Que ahora comienza tu trabajo después de haber debutado en Grandes Ligas. ¿Qué tú piensas hacer con todo en tu vida para que eso sea posible? Bueno, tengo una meta a largo plazo. Que es ser consistente en Grandes Ligas. ¿Qué tiene que hacer una persona, un pelotero, para lograr eso? Bueno, para mí yo creo que la rutina y la disciplina en el trabajo son cosas que van a influir mucho en ese largo proceso. O sea que la cosa más difícil en béisbol es tu ser consistente. ¿Y la compañía que tú tienes? ¿Los amigos tuyos? ¿Estás bien afianzado eso? Porque muchas veces las amistades no son tan correctas. ¿Tú estás consciente de esas cosas? Sí, pero yo le doy gracias a Dios que me permite viajar con mi esposa y mis niños. Creo que eso me da un marco de tranquilidad. Que yo me puedo mantener más enfocado en lo que son mis metas. Porque cuando yo estoy con mi esposa, yo sé que ya nosotros... Yo me siento bien con estar en la casa con mi esposa y mi hija. Hay amigos que van a llegar ahora, después que tú lanzaste con Texas, que no estaban antes. Se conocían, pero ahora son más... Van a acercarse. Hay personas que proponen cosas que a veces uno tiene que estar preparado. Porque tú lo que tienes son 25 años. Claro. Tú eres un hombre muy joven todavía, mucho que aprender. ¿Qué tú come, Pedro? Yo como de todo. Así, de todo, sí. Arroz, duque, plata, mojón. Mi comida favorita es arroz con maíz y pollo horneado. ¿Pollo? Maíz. ¿Y pollo horneado? O guisado. Uno de dos. ¿Y tú no tiras tu tirito a la cancha? ¿Tú no vas a la cancha a un tirito así? Toda la noche. ¿Cómo toda la noche? Claro. A la Liga de Freddy. ¿Y tú toda la Liga de Freddy? No, 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 no. Yo voy a ver a papi jugando, a chicos. Porque la Liga de Freddy es una guerrilla del carajo. ¿Tú estás claro de eso? No, hay chapeado, ahora se metió Ariel. ¿Pero tú tienes tu tirito ahí? Sí, yo voy y tiro cuando ellos están rifando y eso. ¿Cuando tú ves a tu papá, Chico y Len, Len está jugando ya? Claro. Eso, tres, dime. Nájame un minuto de ese espectáculo. No, ellos lo ponen en equipo diferente. ¿Ellos discúntenos todavía? No, ya no tanto. Ya no tanto. Tú sabes que a Chico no se le puede defender. Chico usa un brazo que es una protección para que no le llegue. Pero yo estoy muy contento de que la cosa te haya salido bien. De que te mantengas en familia. De que tu experiencia sea positiva y que el compromiso que tengas sea mayor. Son mis consejos hacia ti. Espero en el Todopoderoso que logres alcanzar tus sueños. Tuve la oportunidad de verte en unos entrenamientos cuando en ese momento fui con Nelson. Él estaba con los marineros de Seattle y te tocó enfrentarlo, lo recuerdo. Enfrentaste a Nelson acá, ¿no? Y a Ketel Marta, los tres los ponchaste. Se lo comentaba a Lenny en eso, ese mismo día lo llamaba para decirle. Y me sentí orgulloso porque aunque no tenía el contacto contigo, sabía que eras hijo de un amigo mío. Y ya de por sí tenía ese sentimiento de Franco Macorizano contigo. Te deseo lo mejor y te deseamos a ti también que sirva de ejemplo. Esta conversación contigo no es más que eso. Que tú seas el ejemplo de mucha gente que te está mirando ahora. Que sabe que no va a ser fácil el camino, para ti nunca lo fue. Y comenzaste diciéndome que perdiste dos años por no tener la madurez que hoy has alcanzado. Y que por poco pierdes tu carrera como pelotero. Tuviste la bendición de Dios de que tu organización te dio oportunidad. Tuvo paciencia y hoy el tiempo te ha dado la razón. Despídete tú. Utiliza las cámaras de esta conversación para que te despidas. Y empiece un mensaje a la juventud. No, primeramente le doy gracias a Dios y gracias a ti por brindarme la oportunidad de hablar contigo. Yo creo que el mejor mensaje que yo le puedo dar a la juventud es que tenga disciplina. Repete para que lo respeten. Y no se rindan. Nunca. Nunca. Yo creo que una de las cosas que más puede ayudar a un joven es tener dos tipos de metas. Una a corto plazo y una a largo plazo. A corto plazo lo que una meta a corto plazo es lo que tú puedes hacer en este tiempo. A largo plazo es lo que ya tú has construido con las metas a corto plazo. Y estudie. Eso, yo creo que eso, porque Dios le da un talento a cada uno. Por ejemplo, si tú no puedes ser pelotero, pero tú crees que puedes ser bueno en medicina. Yo creo que siempre haces lo que te gusta. Estudie. Claro. Pero te agradezco el tiempo. Gracias a ti, hermano. Gracias. Gracias.